Pinturillo2.com Sí, mucho calor Esa es una goma de borrar Es un libro, ¿eso es un libro? Guardar Peineta Borrar Borrarte todo, weón ¿Cómo puedo revertir lo que hice? ¿Pinturillo2? Sí, mesa privada A jugar con amigos Están en un privado Si, yo voy a llegar a interrumpir Ese privado Un poquito, solo un poquito Después de hacer un privado por Skype Voy a apostar que ustedes están acá Esperando la bebetón Delantal, del trífico No entiendo tu dibujo, Héctor, weón Amigo, está súper simple No, weón Hay un cuadrado Rectángulo amarillo Hay fuego Hay fuego Un extintorno ¿Qué es que está ahí, weón? Hay fuego, weón Derretir Derretir Era una mantequilla Terrible Tiene una mesa privada La mesa número 329 Código 1584 ¿Viste que era derretir? Era fácil 1584 Hola, bebé Hola, bebé ¿Quién es que está? Voy a ver Como los picasas que somos ¿Quién dibujo yo? Oh, como mierda dibujo esta wea jajajaja ¿Qué es el bosque? Un bosque Eje Creo que eso vive Eje Oh no, no, no me pesco el cero. Que es como extra. Extra Ah, ya sea Mierda que eso es seco, güey Porque yo tengo más puntos que el Diego Porque ya estaba dibujando ¿Está dibujando el lector? Ahora está fácil Sí, está fácil Ah, sí, el lector está dibujando Tres, seis letras Es una persona Con dientes Sonrisa Me fui a la bola Sangre Vampiro ¿Qué es rosado? ¿Eso no es rojo por si acaso? No, no, ahí está Encía Encías Vivi que ¿Cómo digaste? Está terrible No tenía sentido Es que no sabía cómo dibujar un chico Es que no sabía cómo dibujar un chico Chico ¿Cómo dibujo esta callada? No sé cómo Examen ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no lo haría? Terrible, Izzy Creo que lo adiviné antes Lo adiviné antes, Héctor, sí Lo adiviné antes que tú Antes tiene cualquier letra Uy, esta sabaleta Vivi, deje de calentarse Deje de calentarse ¿Qué es eso? Terrible, bueno Terrible de bueno ¿Qué es eso? Tegador de pelo Tegador de pelo Pareció un pegador de pelo Tegador de pelo Tegador de pelo Tegador de pelo Tegador de pelo ¿Qué chucha es eso? Es que está difícil de dibujar Es que está difícil de dibujar Es una separación por si acaso Cuclillas, insectos, mariposas, eclos No, pero como Ay, divino ¿Está fácil? ¿Cómo digas? Porque acá andan de esos bichitos Saltamonitis 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 El mejor bicho de la vida Mierda ¿Qué hace? ¿Desde la mitad? No Encina No sé cómo le gustan esto Bomba Ah, ya sé Biciclata No, no, no Ah, ya sé No ¿Ves? Acción Ven 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 Vencinear Vencinear Si sé que es aire, si sé que está llenando con aire Bombear Pero hace el movimiento por último de bombear Con flechitas, no sé La baby está asegurando que quiere ganar Vencinear CEN 우리 Coşt En